¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues ya sabéis que para poder hacer esta guía, primero tenéis que tener el pase necesario para Platinum Noni. Este se consigue canjeando, bueno, en la Spendekai con primer premio, ¿vale? Vais a necesitar la moneda sueño Platino, es la tercera, Brody. ¿La tercera? Ah, es verdad, sí, 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 esta. La moneda sueño Platino es la que os da de primer premio el pase para poder acceder a pelear con Platinum Noni. O con la moneda sueño G1 que te puede dar el pase valor o el pase Platino, ¿vale? Pero yo recomiendo más que uséis la moneda sueño Platino porque todas las posibilidades de primer premio corresponden al pase Platino. ¿Y cómo consigues esas monedas, Aria? Pues lo consigues mediante un código QR, que... bueno, varios códigos QR, muchos códigos QR que tenemos en ese vídeo. Ese vídeo llevó un trabajo, o sea, horas, horas de no sueño, o sea, mucho sueño pero no dormir. Exacto. Básicamente. Pinchad ahí si queréis canjear códigos QR si todavía no los tenéis y así pues podréis conseguir estas monedas. Y como obtendremos, Brody, enseñales el pase que nos lo has enseñado. Ah, no, enseñé el pase. O tendremos el pase de Platinum Noni. Este pase, que nosotros veis que tenemos dos que nos tocaron en la Spendekai, es de un solo uso. O sea, ahora mismo vamos a gastar uno y nos quedará solamente uno. Así que os recomendamos muy encarecidamente que además llevéis fruta prohibida, ¿vale? A Platinum Noni le gusta la pizza. Podéis intentar llevar la mejor pizza de todas, pero la única manera de aseguraros que se os va a unir es dándole fruta prohibida. Que si no sabéis dónde se compra la pizza, al principio del juego había una misión que te llamaban a la pizzería. ¿Te acuerdas el segurata que decía? ¡Ay, no puedo trabajar, por favor, dame de comer! Pues ahí puedes comprar la mejor pizza. Pero vamos, que de todas maneras intentaré hacer una guía algún día de todas las comidas. Igual yo nada más que prometo guías y luego nunca las traigo, pero bueno. Bueno, y otra cosa más. También, aunque lo dijimos en la guía anterior, necesitas obviamente tener desbloqueada la misión... Bueno, acceso al helicóptero para que te salgan cositas como esta de aquí. Ajá, porque... Esto no puedes conseguirlo. Una cosa que comparten todos los yokais Merican es que están en lugares inaccesibles si no tienes el helicóptero. Así que si queréis tener el helicóptero porque todavía no lo tenéis y queréis saber cómo se consigue, tenemos una guía que os vamos a poner también por ahí. Pinchad ahí y luego seguís viendo este vídeo. ¿Será por guías? En fin, será por guías. En fin, digo mucho, en fin. Nos vamos a subir aquí a coger el helicóptero y nos vamos a ir a la izquierda del mapeado. Estamos en la zona del barrio Coconut. Del colegio. De la zona del colegio. Bueno, voy a llevaros con el helicóptero lo más recto que pueda, ¿vale? Si notáis, podéis veniros directamente a este telespejo de aquí, ¿de acuerdo? Pero vamos, lo estáis viendo en el minimapa. No obstante, es que no llega a él. Es que cualquiera no va recto, tío. De manera, no le hemos dicho, por cierto, una cosa que es un poco de perogrullo. Estos yokai son yokai american y están todos enmapeados de la zona de América, ¿vale? No vais a encontrar ninguno en floresta blanca. Aunque los pases podéis conseguirlos tanto en las pendecai americana como en las pendecai japonesa. Bueno, ahí estamos viendo ya a mi primo de platino, pero Brody está teniendo problemas para aterrizar porque Nauseo está muy mal. Estaba viendo bien, pero luego pilla la tangente y dice, uuuh, madre mía. ¿Qué tal? ¿Pan comido, no? Sí, sí, pan comido. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos a Platinum Oni y ya tenemos todas las cosas necesarias para poder acceder a pelear contra él. Yo lo único que espero es decir, por favor, ¿quieres tirar canasta? Llevas ahí cinco minutos, tío. Tira canasta, se lo está pensando mucho. Y está nosotros, ¿pero qué tira ya? Pero, ¿quieres? Pero, dale. Bueno, ahí mi primo, eh. Platino. Oh, no, me has encontrado. Han puesto la música. La música de Gargantuo. No, la música del Mafias de este juego. ¿Sí? Sí. Sonaba esta música cuando te la encontrabas por primera vez en el bosque. El que se transforma, que no me acuerdo la misma cosa se llama. Sí, este, Camorro. Camorro. Esa música de Camorro. Sí. No quiero combatir. ¡Vete! Hombre, también te digo que tiene pinta de querer repartir camorra, ¿sabes? Sí, batió ahí con el garrote. Sí, mira. Qué elegante que es mi primo Platino, de verdad. Aunque yo creo que realmente no quiere luchar porque ese cuerno me da que no es, no es, no es producto de, no es ocasional. Yo creo que él anda con su propio bate y la sello es ese pedazo de chichón. Y por eso no quiere luchar. Entre nosotros fue así. Fue una pelea contra Demonio Orco que le dio pa'l pelo. Pero no le digas nada. Vale, vale, vale. Porque se lo toma un poco mal. Ya, ya, ya. Tiene cara de muchos amigos. Sí, sí. Bueno, no quiero que se vea echa a perder este brillo. ¿Por qué tanto me ha costado obtener? Esta piel reluciente. Esos músculos impecables. No te puedes hacer una idea del esfuerzo que me has supuesto. Chachi, ¿entonces te gustaría vivir en una vitrina rodeada de trofeos? ¡Pero bueno! Zenutria, ¿para qué dices eso? Prepárate para un combate, reluciente. ¿Entregas el pase Platino? ¿Para luchas? Sí. No quiero desgastar mi Platino. Pero voy a hacer una excepción. Mi Platino te va a deslumbrar tanto que vas a ver las estrellas. ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Y mientras el otro se tira a canasta aún. Sí, es verdad. Bueno, este yokai aparece a nivel 50, ¿vale? Como veis le gusta la pizza, aunque nosotros para asegurarnos sí o sí, sí o sí, simplemente dándole la manzana. Es decir, esta es la fruta prohibida. La fruta prohibida. No hay ningún tipo de problema. Siempre cuando lo derrotemos, se unirá. Recordad que las frutas prohibidas se pueden conseguir en algunas mazmorras del Blasters, ¿vale? Si queréis ver nuestros directos donde hacemos Blasters con suscriptores y demás, pues os vamos a pinchar también por ahí. Y así pues podréis ver cómo conseguimos nosotros algunas. Es muy recomendable que juguéis a Blasters, tanto vosotros como acompañados. Acompañados es muy divertido y muy cooperativo y muy guay. Que si queréis, tenéis en la descripción un enlace a nuestro servidor Discord donde hay mogollón de gente dispuesta a jugar a Blasters, a hacer intercambios también. Todos fans de yokai. Efectivamente. Y bueno, ya yo creo que mejor dejamos de darles tanta información porque yo creo que les vamos a acabar mareando. ¡Madre mía! ¿Por qué se ha quitado en el último momento? Me está haciendo el tiemblo, ¿eh? Sí, 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 sí. Recuerda que este yokai es... Cada uno de los yokai american pertenece a una tribu. Sí, este es tribu robusta. Claro, en el caso de Platinum Oni es tribu robusta, con lo cual es muy buen tanque, ¿vale? Al igual que tú llevas aquí a Tiburón Triburcio, pues yo en su día llevaba a Platinum Oni porque es muy buen tanque. Problema que tiene que sea muy buen tanque. Que aguanta muy bien los golpes. Así que te conviene intentar hacerle cuantos más Animaximum mejor y aceptarle. Claro, pero mía, es que van los dos. Sí, 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 sí. O sea, no está siendo una batalla fácil. No, 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 para nada. A ver si hay suerte y el Blasters te sale de daño. No. Sabes que va a salir de amor. Por favor, Blasters de daño. Sabes que va a salir de amor. No empecemos como en Sukiyaki, por favor. Blasters de daño, por favor. Amor. De daño, de daño, de daño, de daño, de daño, de daño, de daño. Toma ya, de daño. Venga, vamos a ir. Qué pena que no ha salido de daño alto. Ya, bueno. Pero como veis, el Blasters aún así le quita mucha vida. Ayuda muchísimo. Ayuda un montón cuando sale de daño. Si hubiera salido de daño alto directamente, yo lo hubiéramos derrotado. De hecho, creo que lo vamos a derrotar solamente con daño normal. Sí, 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 sí. Míralo. Ya está. Sublime. Ya está. Solucionado. Pa, 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 pa. Y eso que, insisto, mira que yokais, vamos. O sea, que en teoría es un nivel recomendado 50. Que no tenemos un nivel muy, muy alto, ¿sabes? Pero bueno, aquí se nos une Platinum Noni. Se acerca y dice, no creo que me hayas superado. Exijo la revancha y tu amistad. Vale, ¿quieres etalizar la amistad con él? Sí. Y se va a llamar... Platinum. Bueno, se llama Platinum, pero ¿cómo se va a llamar, Ariel? Platinum Noni. Se va a llamar Platinum Noni. Ares, que es el número 63 de la lista de motes. Queríamos llamarle Ares porque es que le pega. Mogollón. Porque ya sabéis que Ares, según en la tradición griega, es el dios de la guerra. ¿Y qué mejor dios de la guerra que Platinum? Así que ahí lo tenéis. Bueno, pues le vamos a poner Ares a Platinum. Persona que nos dijiste... Lo dijimos en el vídeo anterior. Bueno, en el vídeo de Ultimo Niamurai, pero lo recordamos. Hay una persona que nos ha recordado 1200 veces que a Jotei le renombramos mal y le pusimos Jotei en vez de Naira, que era el nombre que le tocaba. No te preocupes, algún día de estos tendremos una preguntabla y le podremos cambiar el nombre. Y ese nombre está reservado, que ya lo tengo yo en mi cabeza ahí apuntado. Que tenemos que ponerle Naira, ¿vale? A Jotei. Tranquilo, lo haremos. Obviamente desbloqueamos su medalla en el medallium, que no la teníamos, ¿de acuerdo? Y gracias a que ahora lo tenemos, podemos enseñarnos un poquito sus habilidades. Bueno, y digo... ¡Ah, has vacillado mi Platinum! Aquí hay una mancha, aquí hay un lamparón. Me voy a tener que volver a pulir. No creo que termine hasta mañana, déjalo en paz. ¿Quieres? Con esto te está diciendo decir que si quieres otro Platinum Oni, vas a tener que esperar 24 horas. Bueno, a que se resetea a las 6 de la mañana, según el horario de tu consola, para cuando se resetea a los pendekai poder intentar otra vez conseguir otro, ¿vale? Recordad que al igual que ocurre con todos los jokais American, ¿de acuerdo? Puedes tener, creo que hasta un total de 6. Efectivamente. Así que podéis volver a haceros un equipo de... Siempre y cuando tengáis pases, ¿vale? Ahí está. Porque los pases se gastan cada vez, así que tendréis que conseguir otros en las pendekai. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo es Platinum Oni, que lo tendremos aquí. ¿A ver? Aquí está, nivel 50. Recibe menos daño de agua, hielo y viento, lo cual puede ser un jokai muy bueno de cara a la gente. Para el competitivo, frente a equipos que utilizan mucho el tema de las técnicas. Defensa Platino. Y como veis, además, no es fuerte, pero tampoco es débil ante nada. ¿Vale? O sea, tiene mogollón de defensa y es bastante veloz, ¿vale? Es el típico jokai tanque de manual, ¿vale? Vamos a tener que cambiar el carácter, eso sí. Porque, como veis, nos ha salido Sereno y Torpe. Al igual que Niamorail. Sí, es verdad. No, Niamorail no nos ha salido Sereno. Ha salido... Pero ha sido Torpe. Pero Torpe salen todos. Sí. En fin, el caso es que cambiaremos... Como veis, además, tiene cinco pasos de espera. Es, bueno, en ese sentido es un poco lento. Pero, bueno, aún así, los stats en sí mismos, joe, tiene una vida de 312, está muy bien. Y luego, es curioso, es muy curioso que tenga resistencia frente a viento y demás. Pero no tiene resistencia frente al rayo, pero, sin embargo, su técnica sea del elemento rayo. Es del elemento rayo. Sí, bueno, es curioso. No tiene fuerza tampoco de ningún elemento, pero su técnica es del elemento rayo. Curioso. Y, bueno... Como veis, con el machacador, además, hace el efecto de que baja la defensa del rival. Con lo cual está muy, muy... Es que está muy cheto este jokai. A mí me encantaba llevarlo. El machacador en la defensa enemiga disminuye, pero es que luego, con su animaximum, aumenta su propia defensa y con su técnica, aumenta la defensa de los aliados. Al recubrir su cuerpo con platino, se hace, toma platino para ti, toma platino para ti. Platino para todos. Platino para todos. Bueno, chicos, hasta aquí la guía de hoy. Esperemos que os haya gustado. Si así, puedes dejar un grandísimo me gusta, suscribiros, comentar esas cosas, que gratis siempre se agradece. Pasadle este vídeo a todos vuestros amigos para que cada vez seamos más petardos amigos de Yokai Watch en el canal. Acordaos de activar la campanita, porque si no YouTube no os avisa de cuándo subimos vídeos, porque ya sabéis que falla más que una escopeta de feria. Y también podéis seguirnos en nuestras redes sociales, ya sabéis, Twitter, Discord, en nuestro canal de Itch. Abrid la caja de descripción, que sois unos vagos, no la abrís nunca, y hay un montón de cosas interesantes en ella. Hombre, ya. Hombre, ya. Gargaría a Moldeón, ¿eh? Sí, sí. Bueno, en fin. Y ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!